Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing El unboxing que estabas esperando desde Pascuas, claro que si Vamos a hacer el unboxing de un Kinder Sorpresa de este año Antes de que los octágonos invadan todos los productos argentinos Y los huevos de Pascuas también Pero también además vamos a estar abriendo un trío de sobrecitos del juego de cartas coleccionables de Dragon Ball Super De la primera tanda, de la primera edición que había salido en Argentina ya hace bastantes años Cuando recién salía la serie doblada y también subtitulada en japonés Así que vayámonos derechito al vicio para ver esta colección ¿Y qué es lo que no saldrán? ¿Cuáles son las sorpresitas que vienen en el Kinder Sorpresa? Ya vieron que en los últimos huevos que salieron este año Ya ni siquiera tienen las imágenes de las sorpresas que tienen adentro Así que va a ser un doble unboxing Un doble unboxing pascua, pos pascua, pos navidad, pos fiestas Pero bueno, esto no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre Un mega saludazo para nuestros amigos Uy, está rotísimo ¡Cachamai de menta! Porque el resfriado nunca se cura Vamos a ver si esta semana nos curamos un poco el resfriado Pero bueno, ¿por qué empezamos? Empecemos por el huevo de chocolate Ya que saben que los huevos en verano se derriten completamente Como sabrán, el juguete que lleva adentro cada uno de estos huevos de chocolate De 20 gramos de chocolate puros Algo así como 15 pesos por gramos Vamos a ver que no es apto para niños menores de 3 años Lo mismo con las cartas de Dragon Ball Tenés que tener más de 3 años para poder coleccionarlas Y entonces, entonces vas a tener entonces un huevo para un adulto Para que lo puedas disfrutar Para que una vez que lo abran así En el clásico envoltorio de aluminio Que con esto podés aumentar el wifi de tu celular Ya una vez que desenvolvemos esto Vamos a ver que tiene la capa fácil Fácil de abrir chocolate con leche por dentro Lo podés utilizar en tu taza de café En tu taza de cappuccino O de chocolate puro Vamos a comerlo después Vamos a dejárselo Encima del Torchic Y por dentro Te viene un Minion Bueno, en realidad no es un Minion A menos que le dibujes caritas acá Le hacemos una carita y es un Minion Pero no Por dentro Puede salir cualquier tipo de juguete Armable A ver si nos sale algo que ¡Buah! ¿Qué tenemos acá? ¿Medio cuerpo? Que ya podríamos decir que es una banana ¿Un bananoide? ¡Eh! ¿Otro medio cuerpo? Vamos a Vamos a ponerlo con de todo Uy, esto ya me está dando un poco de miedo Un poco de miedo No sé qué es lo que va a salir, chicos Sí Un bananoide ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene Una especie de patineta ¡Buah! Y del otro lado Otra patineta más Es como para ponerlo De una mano Y del otro Un bananoide con Con cositas Y a ver A ver, a ver Vamos a dejar acá Esto por un lado Tenemos acá La publicidad de siempre En diferentes idiomas Porque recuerden que Los Kinder Vienen desde Desde Europa Hacia todo el mundo Y sé Es un bananón Es un bananón En un reino de bananas ¿Y para qué te sirven las bananas? No lo sabemos ¿Cómo para lanzar? ¿Las bananas rebotan? ¿Las bananas son para dibujar? ¿Las bananas tienen algún sentimiento? No lo sabemos Pero tiene un minijuego Algo que tiene estas últimas colecciones Que vienen acá de Argentina De Kinder Sorpresa Es que tienen un minijuego En una mini app Que lo podés descargar por QR Me parece Tenemos acá el QR Por si vos querés descargarlo Descárgatelo Con de todo Así O más cerca de la cámara No tiene mucha definición Pero bueno Capaz te diviertas un poquito Jugando con el bananoide Que Bueno, bueno No sé Preferiría que fuesen figuras De otros personajes Pero bueno A veces no tenés que pagar derechos Al hacer personajes Con formas de bananas Pero, pero, pero Vamos a ver entonces Si nos sorprende más Los sobrecitos De Dragon Ball De Dragon Ball Super Eso sí Voy a guardar el chocolate Para que No pase ningún amigo Ningún amigo volador Encima de ellos Como verán En la primera colección De Dragon Ball Super Nosotros ya vimos en el canal Los números de otras series La serie 5 La serie 4 Tuvo varias versiones Pero este es el original El primero de todos De la industria Argentina Con el sello acá De aprobación Para que estén Kioscos de Argentina Y acá teníamos la caja La caja que No encontramos la caja En esta ocasión Pero la encontrarás así Toda celeste Con el Goku normal Con tremendo cuello Y después el Goku Que por fin se transformaba En Super Saiyajin En Super Saiyajin Vamos a abrirlo Vamos a ver Que formato tiene Y epa 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 Está re duro Está re fuerte Más duro Que tu rompo Navidad Y uy uy Ahí ya vimos Una de las primeras Imágenes Como ustedes sabrán Pueden haber cartas De diferentes países De Dragon Ball Toda Latinoamérica Salieron cartas De Dragon Ball Pero las de esta ocasión Son las de Argentina Y wow Ya se ve rarísimo Ya se ve Rarísimo Tigo La calidad de las cartas Están buenas Se ve que Está Se ve que está Laminado la parte de adelante La de atrás Tiene una buena impresión Y tiene esta imagen Las 7 esferas Del dragón Pero son las esferas Super Todas juntitas Como si tuviese Una cruz ahí en el medio Y el logotipo De la serie Ahora una vez que lo veremos Adelante Tenemos La carta número 47 Es Goku y Frost Impactando Frost como ustedes sabrán Es la otra versión Parecida a Freezer Pero del otro universo Del universo 6 O del universo 7 Me parece que era Tenemos acá Que tiene puntajes De ataque Defensa y poder Y nivel de combates De estrellas Ahí abajo Entonces su puntaje Más alto acá Es un ataque De 6300 puntitos Y arriba tiene Una esfera del dragón ¿Para qué? Tal vez puedas jugar Con ver Quien tiene más estrellas O quien tiene más nivel O quien tiene más De estos poderes Para jugar con tus amigos La siguiente carta Es Frost Cae Frost ahí lo tenemos Todo caído En el campo Con unos 3162 puntitos De poder Y 2 estrellas De nivel de combate Seguido de La carta 145 El combate Es intenso Donde vemos que Trunks Le está dando Unas pataditas Al Black Goku Al Goku Nika Al Goku Oscuro Con 4485 puntitos De ataque Y 3 estrellas De nivel de combate Seguido de Black Ataka Black Ataka Es la carta 146 De esta colección Con 6299 puntitos De defensa Seguido de Me gusta que las imágenes Sean muy grandes Y que tengan los puntajes Altos Pero está bastante básico El diseño Está bastante bien Después tenemos La carta 147 Trunks Debe apresurarse Durante esta misma pelea Contra Black Goku Con 4897 puntitos De defensa Mucho puntaje Tienen estas cartas Vamos a ver El siguiente sobre A ver Si sale alguna metálica O si hay alguna carta Especial Pero como nos habremos Dado cuenta La calidad de estos sobres La calidad de estas cartas Nos dicen claramente Que son los mismos Que habían hecho Las cartas de Fortnite De otra dimensión Que abrimos ya En este canal Un par de veces Tiene la misma calidad Y el mismo estilo De diseño Que encontramos En esas cartas Ahora la siguiente Que nos encontramos Es un pequeño Frost Comienza Antes de transformarse Frost tiene cuernitos Como el Freezer Que conocemos Nosotros normalmente Este tiene 6253 puntitos De defensa 5 estrellas Del dragón Después tenemos Su primer transformación Carta 38 Frost cambia de fase Con 5123 puntos De ataque Acá si es un alienígena La número 39 Es Goku Ataca a Frost Ahí está Peleándole al alienígena De Frost Con 4535 puntos De defensa Seguido Tenemos La 40 Un ataque potente Goku está ahí Siguiendo Tirándole rayos Esquivando sus ataques Con 6286 puntos De ataque Seguido De La 41 Frost repele El ataque Es toda una seguidilla Se habrán dado cuenta Que por sobre Te sale la seguidilla De De Directamente De lo que vimos En la pelea En el combate Entonces En el combate Entre los dos Universos Y entonces Frost repele La carta que tiene 833 puntos De defensa Mucha defensa Pero Poco poder Con 360 Está buena esta variación De puntajes Para que no todas las cartas Tengan tanto poder Vamos por el último sobre De esta tanda A ver si nos sale Un Goku de cabeza Un cepillo azul De cabeza A ver Si nos sale Tenemos suerte Abriéndolo Dado vuelta Y Me van a creer Pero no No Si Ahí viene Si Lo abrimos Dado vuelta Claro que si Ahora si Vamos a ver Entonces si Podemos encontrar Alguna metalizada O alguna carta rara Dentro de esta Primer colección Que había salido De Dragon Ball Super Pero no Nos encontramos Con la carta 84 Hit Es muy veloz Hit le da un golpazo A Super Vegeta A toda velocidad Con 6223 Puntitos De ataque Seguido del 85 Hit Golpea duro Ahí también le está dando En la pancita Al pobre Super Vegeta Con 6203 Puntos De ataque Seguido de Una de Black Goku Que acá si se salteó El número Bastante bien La 149 Black Es muy poderoso Con 8825 Puntos De pura defensa Seguido de la 35 Goku Arroja a Botamo Botamo Tiene acá 6682 Puntos De ataque Seguido de Ah mirá El pequeño Goten Goten alienta A Goku Es la carta 36 Si lo vemos acá Con la cabeza La cabeza Del pequeño Trunks Con 1900 No 2032 Puntos de ataque Y 1990 De poder Entonces No nos encontramos Una No nos encontramos Alguna metalizada Ni algún efecto Así Diferente En las cartas Pero Las cartas Tienen buena Laminación Son bastante Duras Tienen un diseño Sencillo Pero muy copado Lo que si Lo que si Te puedo decir Se nota que es Básicamente Varias sagas Varios arcos De Dragon Ball Super Pero condensado En una sola colección Es decir No sabemos No hemos visto Si estas Llegaron a tener Otra tanda de cartas Acá tenemos la caja La caja número 1 Que nos encontramos Acá está Medio rotazo Pero Lo vemos así No sabemos si Llegó a tener Entonces Otras cajas Otras colecciones Y si lo podemos Conseguir al día de hoy Inclusive Ya que pasó mucho tiempo Pero bueno Ya con estas cartas Entendemos un poco Cómo jugarlas Cómo eran Y qué tan poderosas Podían ser Ahora si Somos RCC Esperamos que esto Te haya entretenido Que esto te haya hecho Pasar el rato Te haya Bananeado el día Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por Ser parte del canal Y comentarnos siempre Derechito al vicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!